Este es el siglo XXI. De inmediato conversamos con la diputada Guadalupe Valdés. Diputada, quisiera mover su opinión en torno a un tema que se ha manejado aquí en la Cámara Baja con relación a un aumento de salario que supuestamente están solicitando algunos diputados. Bueno, institucionalmente no hemos recibido la información de esta solicitud que se indica a través de algunos medios de comunicación que algunos legisladores estarían planteando la posibilidad de un aumento de sueldo para nosotros los legisladores. Sería importante que se conociera exactamente qué legisladores están haciendo esta propuesta. Sin embargo, al respecto quiero señalar que considero que la misma es una propuesta improcedente. Los legisladores lo que tendríamos, lo que tenemos que hacer es plantearnos una propuesta para mejorar los niveles salariales de todo el país. Fundamentalmente de aquellos empleados tanto públicos como privados que reciben un salario mínimo que no satisface sus necesidades básicas, tomando en cuenta que la canasta básica en este momento ronda los 25 mil pesos y el salario mínimo en la República Dominicana está aproximadamente en menos de 10 mil pesos. Entonces, a quien hay que hacer un aumento de sueldo es a todos aquellos trabajadores, empleados que no tienen garantizados sus condiciones básicas de los derechos, incluso fundamentales, para vivir con dignidad. Por eso estamos en desacuerdo con que ni ahora ni en ningún momento del presente año se presente una posibilidad de aumento salarial para nosotros los legisladores porque nosotros tenemos ingresos muy superiores a los que reciben la mayoría de los dominicanos y dominicanas que trabajan dignamente también. Por otro lado, en el día de ayer salió a la luz pública una denuncia que hizo un comunicador de Santiago en donde él establece que la primera dama de la República supuestamente tiene una cuenta bancaria en el extranjero por más de 43 millones de euros. ¿Cuál es su opinión en torno a eso? Bueno, nosotros consideramos que es muy importante que en la República Dominicana haya procesos de transparencia, de rendición de cuentas para mejorar la gestión pública en la República Dominicana. En este sentido, el comunicador ha hecho una denuncia, él tiene todo el derecho de realizarla, sin embargo, tiene que ser una denuncia que tiene que ser sustentada con las pruebas del lugar y ya la primera dama ha indicado que esto ella lo va a dirimir en los tribunales de la República, entonces él tendrá, el comunicador debe de probar su denuncia y también la primera dama debe de mostrar y probar también que esa denuncia no es real. Son ellos los actores involucrados en esta denuncia los que tienen que ir ya, como se ha indicado, a los tribunales de la República y demostrar lo que cada uno en este caso indica. Nosotros consideramos que la ciudadanía, que el pueblo dominicano tiene derecho a recibir este tipo de informaciones y que son los propios actores los que tienen que aclarar la situación del lugar. Si consideramos que cuando una denuncia de este tipo no tiene las pruebas o es infundada, no debería de hacerse, pero eso el comunicador que hizo la denuncia tendrá la forma de probar lo que ha dicho y también la primera dama tendrá la oportunidad de probar su inocencia, como ella ha indicado, en los tribunales de la República. Nosotros consideramos que la rendición de cuentas, la transparencia, la información a la ciudadanía es un derecho que le corresponde y que involucra a todo el país y todos los funcionarios públicos, todas las personas que realizamos un ejercicio público, estamos en el deber y en la obligación de rendir cuentas a la sociedad dominicana. Gracias, diputado. A ustedes. La diputada por la Alianza de la Democracia, Guadalupe Vardés, ha establecido que está en desacuerdo con un aumento salarial para los diputados y en torno a la denuncia que hace el comunicador Marco Martínez sobre una supuesta fortuna que posee la primera dama de la República por más de 43 millones de euros, que son ambos actores quienes deben declarar en la justicia si esto es cierto o no. para el siglo XXI, José Torres.